esta es la segunda parte de este contacto Miguel contigo vamos de inmediato amigas y amigos a leerles y aquí lo tengo lo que va a ocurrir hoy porque se abrió el plazo para las impugnaciones externas de las postulaciones de candidaturas presidenciales y te la tengo te la tengo gracias ven ven como podemos interrelacionarnos ustedes en el chat a través de instagram y a través de youtube estaban hablando de lo que van a hacer hoy ante el consejo nacional electoral y yo te la tengo si señores ya les voy a leer esto donde está en leer aquí está estas son las instrucciones que yo le paso a mi querido en leer nuestro productor general de la entrevista creo que a esta hora debe estar culminando apenas su programa a ver voy con esta voy con esta voy con esta voy con esta venga 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 esta me gusta ciudadano presidente y demás rectores del consejo nacional electoral su despacho nosotros juan ramón león villanueva e hidalgo valero briseño venezolanos mayores de edad titulares de las cédulas tal y tal respectivamente abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el instituto de previsión social del abogado tal y tal respectivamente y el teléfono lo colocan también me gusta cuando actúan así callardos son militares retirados no juegue allá están montero rebete ex ministro de la defensa también todos dan la cara le ponen el pecho en estos días lamentaban la manera como murió en la más absoluta indigencia un alto oficial que incluso formó parte del gobierno de Hugo Chávez por eso los que preguntaban por la familia militar la familia militar actuando en este acto en nuestro propio nombre y los abajo firmantes y hay más firmantes plenamente identificados al pie de página por tener interés interés legítimo actual en nuestra condición de miembros del poder constituyente originario con fundamento a los artículos tatatá de la república de venezuela de la constitución en concordancia con el artículo 65 de la ley orgánica de procesos electorales acudimos ante este consejo nacional electoral como en efecto lo hacemos en este acto estando dentro del lapso legal establecido para interponer recursos de impugnación de postulación en contra de la resolución que admite como candidato presidencial por un tercer periodo al ciudadano Nicolás Maduro Moros quien presentó su postulación en fecha 25.324 lo cual es del dominio público siendo admitida la postulación del citado ciudadano impugnamos la postulación por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad al coexistir hasta prueba en contrario una doble nacionalidad y asimismo en ese orden de ideas el impugnado aspira a una pretendida reelección indefinida en violación del principio de alternabilidad lo cual planteamos en los siguientes términos primero competencia del consejo nacional electoral y aquí dicen aquí dicen presten ustedes atención esto está buenísimo porque yo a cada ratito lo recuerdo mira primero a los fines de determinar la competencia del consejo nacional electoral para conocer del presente recurso descrito en el artículo 33 de la ley orgánica de procesos electorales se impone determinar la naturaleza jurídica de la citada postulación presidencial que constituye el objeto de la presente impugnación es un hecho público notorio y comunicacional oigan que la progenitora del presidente nicolás maduro moros era natural de cúcuta república de colombia ratificada esta nacionalidad el 10 10 de 2013 mediante lectura y exhibición de su partida de nacimiento por parte de la doctora tivisay lucena es rectora del consejo nacional electoral hasta hoy no desconocida ni impugnada la cual entre otras cosas expresamente difundió lo siguiente acta número 28 23 Luis Reyes Gómez autoridad civil parroquia la candelaria departamento libertador del distrito federal hago constar que hoy 27 de noviembre de 1964 me ha sido presentado en este despacho un niño varón por teresa de jesús moros de maduro quien dice ser su madre casada de 34 años de edad de oficios del hogar natural de cúcuta colombia de nacionalidad venezolana y expuso que el niño que presenta nació en la policlínica caracas de esta jurisdicción nicolás su hijo y de su cónyuge nicolás maduro garcía casado de 28 años de edad economista natural de coro estado falcón y domiciliado en los chaguaramos avenida universidad edificio san pedro apartamento 8 pim bum bomba en efecto de lo anteriormente transcrito sería un impedimento constitucional para ser presidente de la república al vislumbrarse una presunta doble nacionalidad conforme al artículo 227 para ser elegido presidente de la república se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad lo anterior da el traste con el artículo 96 de la constitución de la república de colombia que expresamente señala son nacionales colombianos 1 por nacimiento los naturales de colombia con una de dos condiciones que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos ahí está él es un hijo natural de colombia porque su padre en este caso su madre natural por nacimiento de colombia debemos resaltar que para la constitución de colombia ser naturales de colombia son los nacidos dentro de los límites de su territorio nacional tal como queda señalado en el artículo 101 de la constitución política o en aquellos lugares del exterior asimilados al territorio nacional según los dispuestos en tratados internacionales y tal y tal y tal y tal aquí está esto es lo que van a llevar el coronel Hidalgo Valero y otros militares retirados al consejo nacional electoral en esta fecha cuando se abre el inicio de las impugnaciones de las candidaturas presidentes han presentado amigas y amigos una ley que es el colmo de los colmos le llaman ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares sobre quien tiene el fascistómetro sobre quien tiene el neofascistómetro y el y el especiastómetro similar similarotómetro no hay sino que contarles crímenes corrupción violación masiva de derechos humanos ¿para qué lo hacen? ya les voy a hablar de eso antes amigas y amigos les voy a recordar que nos auspicia este contacto Miguel contigo nuestra gente amiguísima ya Alejandra Silva es metro sí Alejandra Silva es este parte de la familia la han visto ustedes aquí la tuvimos por estos días live esto es una autoridad en verdad llámenla ahí van a ver ahorita expuesto el teléfono para temas de inversiones para temas de búsqueda de viviendas apartamentos casas en alquiler para el tema de ventas también de quienes tengan propiedades en los Estados Unidos particularmente radicada en Florida pero Metropolitan Real Estate Solutions tiene por cierto una filosofía que muy bien mi querido Osvaldo Malpica le puso música una suerte de émulo de la canción Don't Worry Be Happy y que resulta que la cosa suena así para el Be Stress Free Be Happy Be Stress Free Be Happy quédate libre de angustias ponte en las mejores manos las manos de Metropolitan Real Estate Solutions cuál fue la cuña que me dijo Miguelito que pusiera la número 2 no la número 2 de Metropolitan estén pendientes de todas estas oportunidades vamos Metropolitan presenta Winter Garden Home Collection conveniente ubicación y la mayor expansión de Orlando alta calidad de vida y revalorización diseño y construcción de primera descubrelo con Metropolitan porque cuando se trata de inversión necesitas gente en quien confiar haz lo posible también para ti tu propiedad tu estilo de vida tu futuro con Metropolitan Be Stress Free Be Happy Sí señores ahí está el número telefónico más uno para llamar desde el exterior 407-256-0195 más uno 407-256-0195 ustedes que están regados por el mundo y les envío un gran abrazo cariñoso amoroso ¿no? este y tienen familiares amigos que están pensando mudarse que están pensando adquirir o alquilar una vivienda o que tienen vivienda si quieren tener mayor información responsable gente de éxito con las mejores alianzas y la mayor experiencia para que sus asuntos inmobiliarios vayan bien en los Estados Unidos pues recomiéndenles acudir a Metropolitan Real Estate Solutions Be Stress Free Be Happy Sí señores ¡Bum! Ay mira aquí no suena el cabum cuando está la cuña no se le puede meter cabum lo que sí vamos a ver de inmediato amigas y amigos no si entro pero entro tarde ¡Uuuuh! es la comparecencia de esta caballera digo de esta señora a esa mal nacida o mal parida parida del fraude Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez lo habían anunciado desde finales del mes de marzo 22-23 de marzo recuerden que han inventado seis tramas supuestamente para asesinar a Nicolás Maduro 3-23 la última de ellas brazalete blanco ¿no? oye que ayer leímos nosotros el documento sumamente interesante publicado por Sebastián Navarraez que por eso es que le tienen rabia y le tienen miedo y por eso la persiguen y dicen que ella es terrorista y ella señala que en el caso en la segunda trama que fue la de la viñeta un oficial que dijo haber sido preparado para secuestrar a Vladimir Padrino y a Nicolás Maduro y asesinarlos ¡Bum! resulta que para forzar esa declaración trajeron a su esposa a su niño a sus familiares y todos los amenazaron eso es fascismo ni siquiera es neofascismo es del más puro ramplón y criminal ¿cuánto lo hacen? ¿cuánto lo hacen? miren que presentaron por ahí ya la acusación el fiscal del horror contra Rocío Sanmiguel impidiéndole creo que ya está por los 55 días desde su desaparición forzada el nombramiento de sus abogados defensores así imposible macabros esto macabros la primera estampita que les voy a colocar ¿no? tiene que ver ¿con quién? con María Corina Machado está clarísimo todo va en contra de María Corina Machado los carga locos y mandan a esta en medio de las justificaciones de esto oigan ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares ¡Bum! 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 oiga pero porque tarda en entrar el cabum ahora no entra a ver ahora sí entró resulta que dijo que el hasta el final de María Corina es una expresión de guerra fascista ¿quieren escucharla? vacílense la pues y hoy se ha convocado al sector extremista al final yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó millones de hombres y mujeres en el continente europeo y fue la Rusia valiente quien detuvo en su momento la expansión la Rusia valiente que asesinó a millones y millones de personas en nombre del comunismo con la falsa promesa de la igualdad cuando fue el exterminio de las libertades el empobrecimiento y la miserabilidad sobre la población para hacer posible el surgimiento de lo que son ellos mira ellos aquí nuevas oligarquías y aristocracias construidas con las riquezas y los tesoros de los pueblos esa es la verdad pero además ¿quién fue el que dijo desde hace tiempo que si se le seguían oponiendo no quedaría ladrillo sobre ladrillo si es que vamos a hablar ¿quién fue? ¿eh? desde los tiempos de Hugo Chávez el paridor de esa desgracia dale pues suena completo que Hitler llamó a la batalla final y exterminó millones de hombres y mujeres en el continente europeo y fue la Rusia valiente quien detuvo en su momento la expansión y hoy se repite la historia insisto como dijo Marx primero como forma de tragedia y luego como forma de farsa como dijo Marx debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final te lo respondemos de una ayúdenme ustedes en el chat ¿no? respondámosle a Delcy Rodríguez a qué se refieren cuando hablan hasta el final a no dejarse vencer a no desmoralizarse a no desmovilizarse a insistir en nuestro derecho humano a elegir a no descarrilarnos a aprovechar el hecho de que la ruta electoral los tiene de rodillas a materializar a materializar nuestro derecho a cambiar nuestro derecho al reencuentro del país a que todos los que estamos fuera podamos volver sin la amenaza de ser capturados torturados y eventualmente asesinados nuestro derecho a vivir sin el yugo de un grupo que ha saltado el poder para robarse nuestros recursos para explotar nuestras más importantes regiones contentivas de materiales preciosos y estratégicos para el mundo a eso nos referimos con hasta el final porque ahí está nuevamente el germen de la violencia del odio del exterminio en serio violencia odio exterminio anda a lavarte el flujo ese que te pusiste eso se llama blazer no flujo pero bueno tú sabes el gesto se llama flujo a ver a ver otro pedacito de ella otro pedacito y discúlpenme no 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 algunos dirían no la suya que es su comadre no no mienten así no no oiganme para dónde van los tiros venga aquí del siro de presentó proyecto de ley con el que se busca prohibir difusión de mensajes de violencia política o denigren de la democracia porque ellos se creen la democracia ellos dicen bueno también el objetivo de esto es la la como es la cosa la garantía de la preservación de la paz no que los dejen en paz a ellos seguir delinquiendo y cosas por el estilo ya la van a escuchar por cierto que lo lo ocurrido con Sebastiana con Tamara con Wender con este Norbey con Orlando Avendaño recientemente con Caracol Dochevele la amenaza que hizo contra nosotros periodistas de BTV Maduro al comienzo de 2024 todo eso está enmarcado esto va contra ustedes amigos de esta comunidad contra nosotros la fuerza que tenemos por eso siempre les decimos hey dale a compartir 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 rieguen la voz de que estamos sobre las 9 de la mañana todos los días aquí rieguen la voz le den a las campanitas las notificaciones de la manito muchísimos likes porque los tenemos oigan pegándose contra la pared bum 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 bombeados por eso como si ya no hubiera ley resorte como si ya no hubieran cerrado 400 medios de comunicación ahora la ley oigan contra el fascismo el neofascismo y expresiones similares también lo van a utilizar contra la libertad de expresión oigan ustedes venga tienen el primero las disposiciones generales en su segundo capítulo se desarrolla un conjunto de medidas de protección contra el fascismo neofascismo y expresiones similares donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan hagan apología o se fundamenten en el fascismo se prevé igualmente la constitución pero digo yo ¿quién va a determinar eso? ya les voy a decir quienes lo determinan de sangre lo determinan ¿quién va a tener el fascistómetro? no está prohibida no se pueden organizar no se pueden reunir porque tienen expresiones fascistas expresión fascista reduzcanlo todo a si atentan contra el deseo de atornillarse en el poder seguir robando a los venezolanos so pena de llevarse los presos perseguirlos forzarlos al exilio o encarcelarlos torturarlos y matarlos entonces son considerados fascistas y funcionamiento de una red internacional de personas agrupaciones movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo en su tercer capítulo se crea la alta comisión contra el fascismo neofascismo y expresiones similares y finalmente en su cuarto y último quisiera saber quiénes van a nombrar en esa comisión les apuesto a que Diosdado Cabello entra ¿ah? te las apuesto pongo Silvia Flores venga Tarawillian Sapp fija metan más caballos en el aparato y yeguas ¿cuántos más? en el último capítulo se consagra un conjunto de sanciones de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley confiscaciones extinción de dominio robarán lo que tenga un carrito un caramelito lo que tenga aún estando en el exterior quien sea crítico al régimen y quedarán como lo hicieron Orlando Avendaño y todos los demás y todos estamos en la lista todos estamos en el bombo todos somos una bolita del bombo son los estertores de esta dictadura el colmo de los colmos venga creando especies penales muy especiales para esta materia creando especies penales muy especiales como si no hubiera suficiente con lo que han hecho hasta ahora con la ley contra el odio y cosas por el estilo y creando igualmente e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas neofascistas o de igual naturaleza o expresión similar lo que se viene amigas y amigos es como si ya no lo fuera el incremento el aumento del estado verdugo del estado esbirro para que todo el mundo coja miedo para que todo el mundo coja miedo ahora cuando estamos hablando de quien Carrizo tendría el fascistómetro miren en este espacio en el que le hablaba Nicolás Maduro al embajador de Rusia miren como él de buenas a primeras eso es lo que se llaman juicios sumarios que están prohibidos de todo esto conoce la corte penal internacional mira Maduro aseguró que el grupo terrorista 20 Venezuela ya y da cuenta de que quien le calificó así míralo el principal de ellos es un sociópata lo han estudiado varios grupos de psiquiatras también miembro de este grupo terrorista que ni siquiera es partido político legal en Venezuela 20 Venezuela porque no le han dejado inscribir lo convierten entonces en las redes todos estos grupos provea todos esos grupos financiados por los Estados Unidos los convierten en miren la cara del embajador ONGs periodistas todos los que estamos en redes en las plataformas digitales no hayan como no hayan como perseguidos políticos héroes y tenía un solo motivo él lo confesó inventaron una historia que el sociópata este que capturamos el último hace un lunes con la 9 milímetros era el que familia de Diosdado lo inventó miren la cara miren la cara del embajador prófuga de la justicia venezolana Sebastián Navarrae protegida de Álvaro Uribe Vélez Sebastián Navarrae el principal de ellos es un está como en aquella rueda de prensa en la que en la que oiganme ustedes este Tare William Saab con los periodistas me imagino atónitos me imagino las caras que les veía cuando presentó aquellos los mapas las computadoras y los teléfonos de Rocío San Miguel y decía que imagínense tenían contraseñas las computadoras tenían unas claves de acceso los teléfonos y entonces clamaba clamaba créanme 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 así está más o menos Maduro lamiéndole las botas al embajador ruso porque es el clon de Putin Maduro es la verdad pero en la que viene es muy muy complicada y hay que jugársela ¿ah? se obillaron mis canciones en los silencios innotos y dije entre sueños rotos voy jugando a Rosalinda y el dado en la noche linda me devolvió los corotos ustedes saben lo que significa hay que jugarse a Rosalinda ¿no? eso los que tenemos un poquito más de edad lo comprendemos bien la hora es la de jugarse a Rosalinda que estos están desparramados desparramados bueno amigas y amigos esta ha sido una presentación de My Braces mi centro de salud bucal y de mi centro experto en materia inmobiliaria en los Estados Unidos Metropolitan Real Estate be stress free be happy My Braces sonríe que la vida es bella cero dolor bucal cero dolor de bolsillo la dejamos hasta aquí Larisa dame cuenta por favor de Instagram hay a ver